Héctor el niño Mascorro regresó al esférico La tiene el conjunto de Mineros con Sergio Rodríguez Servicio a profundidad La pelota llega al corredor de la derecha Le alcanza el niño Le alcanza el niño Mascorro Metió centro Vamos a ver que marca El bandera número 2 Del partido Penalti Penalti a favor de Mineros Mi querido Chuy Zapata Los milagros existen Y también existen en el fútbol Si yo creo que hay Gran mérito de la jugada Fue de Héctor Mascorro que no dio por perder Una pelota Que fue y corretió hasta el final De la línea Mira lo que provocó Un centro que no llevaba nada La pelota iba ya perdida Que el jugador de Atlante Metió mal el cuerpo Para cortar el centro Que como te digo no traía nada Pero bueno Yo creo que Le está haciendo el favor El clima a Zacatecas Veo un equipo de Atlante ya cansado Yo creo que esta última parte Final del encuentro Le va a costar al equipo de Atlante Por el tema físico Y bueno esperemos si Mineros Aproveche esta gran oportunidad que tiene Allá va Héctor Mascorro En línea de fondo La mano De Edson Partida En la mano derecha Le pegó el esférico Penalty Y la veo dudosa La ves dudosa Mi querido Chuy Ya no digas nada Afortunadamente no hay bar Mi querido Chuy Tres puntos Necesita Mineros Para meterse a la pelea Y a la quinta plaza De la tabla general Del guardianes 20-21 De la liga de expansión Lo que me preocupa No es el penalty No es la mano No es la jugada En línea de fondo De Héctor Mascorro Lo que me preocupa Es que lo va a tirar J.J. Calero No le tengo mucha confianza Al número 21 de Mineros Ojalá que me calle Y que me tape la boca Está J.J. Calero Juan José Calero A los 68 minutos De tiempo corrido Viene el disparo De J.J. Calero Y efectivamente A los 68 de tiempo corrido ¡Gol! ¡De Mineros! ¡Gol por la vía penal De Juan José Calero A los 68 de tiempo corrido Engañó al portero Lo sintió Que iba el disparo A la parte izquierda De su mano Del portero Humberto Hernández Le cambió La trayectoria A la pelota Con su pierna derecha J.J. Calero Y la metió En la base Del poste De la mano derecha Del cáncer revero De los potos De hierro Del Atlante Y a los 69 De tiempo corrido ¡Ya lo ganan Los Mineros! Mi querido Chuy No, un penal Yo creo que Muy bien cobrado Por Calero Me hizo recordar Como los Los marca Raúl Jiménez A un estilo Así con Una pausa Al final Y una gran Ejecución Gerardo